Hola, ¿cómo están paisanos de YouTube? Espero que estén todos bien. Esta es la segunda parte del video de trabajar en seguridad privada. En este video les vamos a contar las experiencias que nos han mandado a través del WhatsApp. Pueden seguir comentando su experiencia al WhatsApp que está acá abajo. Bueno, antes de contarles las experiencias, les cuento un poco cómo ayudar, que me habían preguntado en el video anterior, cómo ayudar a futuros aspirantes a seguridad privada que quieren laburar en seguridad privada. Y bueno, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Yo tendría una categoría por edad. Yo pondría los 35 años como un tope. ¿Por qué los 35 años? Porque bueno, yo recomiendo que si son menores de 35 años, yo de 35 a 21 años, ¿por qué a 21 años? Porque es la edad mínima, generalmente 18, es la edad mínima para entrar a la policía. Yo les diría que todos los que quieran entrar en seguridad, hagan el esfuerzo que después la van a pasar bien en meterse en lo que son las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Ya sea el ejército, fuerza aérea o la marina. Después, si no, pueden entrar en la policía, en las fuerzas de seguridad, gendarmería y todo eso. Yo es lo que más recomiendo si son menores de 35. Si ya están por cumplir los 35 y no pueden entrar como oficiales, bueno, entrarán como suboficiales. Pero yo creo que es fundamental entrar en una fuerza armada y no entrar a laburar en una empresa de seguridad privada donde van a ser civiles y le van a pasar dentro de todo mal. Porque esa es la realidad. Si no es una empresa como yo había nombrado la otra vez, que era del nivel de Prosegur y esas, bueno, en esas es un laburo que le van a pagar mejor, que van a tener un buen bienestar. Y eso es fundamental, el bienestar. Después, bueno, si ya tienen más de 35 años y ya tienen familia y ya es más complicado, pueden entrar en seguridad, pero bueno, googleen, googleen todo, busquen en Google las opiniones. Hay para ser dulce si uno quiere hablar de seguridad privada. Puede comentar las buenas y las malas empresas. Yo lo que le diría, vayan a las empresas buenas. Vayan a las que tienen mejor puntuación, como ya dije. La mejor del país es Prosegur. La peor, bueno, no la voy a decir, pero ya todos saben cuál es. Son las cooperativas. En las cooperativas no te respetan nada. No te respetan vacaciones, aguinaldo, nada. Porque tienen que ser monotributistas. Bueno, y ya otra experiencia, les puedo decir, de más de 35 años, traten, yo esto lo digo desde mi punto de vista, porque me gusta ser autónomo a mí. Traten de ser autónomo, de independizarse. Pueden, no sé, yo les puedo contar mi historia, donde con el esfuerzo de que tenés que invertir, porque siempre cuando sean autónomos van a tener que invertir primero, pero les puedo contar mi experiencia, que no va al caso, pero siempre, nunca caigan en las estafas piramidales, porque cuando uno tiene para invertir y no tenés mucha idea de nada, lo primero que hacen es caer en las estafas, ya sea el oro, el bitcoin y todas esas cosas. Yo, si tuviera más de 35 años, tendría dos opciones para hacer. Una, o me voy al medio del campo, donde tener un buen bienestar, porque no es como la ciudad, plantaría algo, agarraría un pedazo de tierra y haría una huerta, y le vendería a todos los... Esas son ideas mías que se me ocurren de emprendimientos para hacer. Le vendería, no sé, a todos lados, pero haría algo mío, por mi cuenta. Y después la otra opción, que ya mucho no les va a gustar, pero bueno, ir a otro país, emigrar, porque ya cuando uno tiene muchos años encima, tener familia y ves en un país que estás donde te matan por un celular o por un par de zapatillas, yo me iría a otro país, la verdad. Y si no tuviera laburo acá, no tuviera familia, yo me iría a otro país. Y si tienen familia, bueno, pueden ir también a otro país. La van a pasar un poco mejor, van a tener más calidad de vida. Es lo mismo que yendo al interior del país, ¿no? Como dije, de vivir en el medio de la nada y vivir de cultivar, de vivir de lo que uno ingresa. Pero bueno, siempre que quieran poner un emprendimiento, van a tener que invertir plata. Eso es el ABC de todo esto. Pero bueno, al cabo de todo lo que dije, en el último de los casos pueden ir a las mejores empresas de seguridad, postularse, Securitas, Prosegur, todas esas que son las mejores empresas donde le van a respetar el sueldo. Y bueno, sobre todo, ¿qué errores no cometer? Bueno, ser buchón, ese es el primer error de todo esto. Quedarse dormido y un montón de cosas más que la van a ir aprendiendo al andar, al andar, ¿no? Al meterse en el rubro. Bueno, amigos, les dejamos con las experiencias. Y si quieren comentar y compartir experiencia, manden acá el WhatsApp en mensaje de audio, que yo las voy a estar subiendo quizás en un tercer video. Bueno, amigos, no se olviden de comentar, compartir y suscribirse. Nos reencontramos en un próximo video. No se olviden a toda la gente que les guste estos temas de seguridad, de armas, de folclore, de entrevistas. Bueno, ya manden a los vecinos, a los amigos, todo. Y vamos a armar una linda comunidad acá. Bueno, chau chau. Bueno, como primera historia, les voy a contar la que nos manda Gonzalo acerca de su trabajo en la seguridad privada. Era año nuevo y yo tenía 21 años. Era bastante inexperto en esto de la vigilancia. Yo estaba en un objetivo fijo privado con casi 20 vigiladores ese día. Cuestión que fue uno de esos tantos famosos días donde hacía más de 40 grados y se había seleccionado a un vigilador para ir a este puesto, el cual no pertenecía a la sede donde yo estaba fijo trabajando. Era un estacionamiento alejado del objetivo, aproximadamente a unas dos cuadras, en el cual jamás se me había informado previamente que debía ir. La cuestión es que tuve que estar en una garita vieja y sucia, casi abandonada, a una cuadra de una villa miseria, mientras mi encargado y todos sus vigiladores pasaban año nuevo dentro del objetivo con aire acondicionado y ese día hacía 42 grados y estaba encerrado en la garita, escondido y cagado en las patas por estar en un lugar en el cual un vigilador me había avisado que era bastante peligroso. El vigilador que me llevó hasta allá me había avisado que la señal no llegaba del todo, pues los HT se caían a pedazos, como era costumbre de esa empresa, en el cual tampoco había baño, así que estaba mi suerte para cualquier cosa que quisiera hacer. Terminé ese mismo día desmayado por el calor y terminé despertándome a las cuatro horas que básicamente nadie preguntó por mí, ni tampoco me llevaron un vaso de agua, aparte de que el vigilador que me suplantaba llegó dos horas tarde. Al final ese era un curro de la empresa arreglado con el encargado porque cuando notifiqué esta negligencia a la empresa no estaba ni enterado del puesto según ellos. El jefe de la empresa no estaba enterado ni al tanto de lo que hacía el encargado del objetivo. A continuación, otra experiencia. ¿Cómo vas compañero? Buenos días. Ahí leí tu posteo en Facebook sobre el tema de las experiencias de la seguridad privada. Bueno, en principio yo tengo un canal de YouTube que se llama El Mangruyo TV donde se dedica solamente a la seguridad privada. Así que te invito a mirarlo. Después pasame el tuyo para saber cuál es. Tengo 25 años trabajando en seguridad y he trabajado en innumerables cantidades de empresas. Así que tengo experiencia y experiencia para contarla, pero de sobra. Pero te comento la última. Trabajaba en la empresa CISEC fui despedido porque un día cuando empezamos a hacer este canal de YouTube El Mangruyo TV hice un video en el baño en el servicio para no mostrar nada contando lo que significa la seguridad privada en CISEC Puedes verlo ahí está bastante explicado que hablaba sobre que no pagan las horas extras que no pagan las horas nocturnas que bueno ahí está bien explicado Apenas publicado el video la empresa al día siguiente me despide o sea publico el video el día 16 de septiembre del año pasado y el 17 me llega la carta documento obviamente que en el video no importaba tanto el tema de las denuncias sobre el accionar de la empresa sobre los trabajadores porque yo ya la había denunciado muchísimas veces lo que molestó fue que mostrara la vinculación del empresario con el gobierno peronista porque el empresario Matías Mérez Mangi es peronista y mostrara lo que sucedió con sus vinculaciones con la CGT y de hecho intenté meter una denuncia al Ministerio de Trabajo y me la rechazaron tres veces o sea no me la dejaron entrar lo que mostraba su complicidad absoluta pero no es la única situación que que se ha vivido con vinculaciones políticas del del empresario con con diferentes gobiernos por ejemplo Murata estaba vinculado al macrismo y recordamos la la muerte de Olmedo entre otros pero fue el primero en durante la pandemia por responsabilidad absoluta de Murata y de su supervisor 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 y de su supervisor